¿La tarea de domicilio? Buenas, ¿para pedir un domicilio? Claro que sí. ¿Usted me da su nombre, por favor? Armando Arevalo Muñoz. ¿De qué barrio nos llama? Del centro. Sí, cómo no. En un momento le despachamos el domicilio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchachos, ahí domicilio. ¡Gracias! Buenas. Buenas. Buenas, Armando. Sí, señor. Bueno, Armando, ¿usted pide un domicilio a Telemedellín? Sí, señor. Pues está en la tele a domicilio. Muchísimas gracias por haber venido. Los llamé porque quiero que conozcan la historia del escritor Gustavo Patiño Duque. ¡Qué bueno! Sigan. Permiso. Empecé a escribir desde niño. Yo empecé mis estudios secundarios en Cali, en el Seminario de los Padres Franciscanos. Estando estudiando allá, por ahí en el segundo año de bachillerato, me nació la idea de escribir drama. Porque desde muy pequeño me escogieron para ser parte de un elenco, porque allá se presentaban dramas, zainetes de distinta índole. Entonces yo fui actor desde niño. Entonces me gustó el drama y escribí dos dramatitas muy elementales, naturalmente, pero por ahí están todavía. Cuando entré a la universidad, el texto era en inglés, no había textos de español para trigonometría. Entonces con mayor razón se me afianzó la idea de escribir un libro en español sobre trigonometría. Ese fue el primer libro que escribí, matemáticas. Hace algún tiempo llegó a mis manos un opúsculo, que era una serie de conferencias pronunciadas en la Academia de Historia acerca del ascendiente del pueblo antioqueño. Algunos trataron de probar y todavía siguen sosteniendo que los antioqueños descendemos de astures o vascos o navarros o catalanes para negar que los antioqueños descendemos de andaluces, porque entre los andaluces hay mucho gitano especialmente, pero más que todo muchos judíos. Y a los antioqueños, ¿por qué? No sé. Les chocó mucho que les dijeran que descendían de judíos. Me di a la tarea de investigar y yo no encontré ningún documento en que diga que un grupo grande de vascos o astures llegó a Antioquia. ¿Cómo lo he hecho yo? Yo leo mucho y en algunas ocasiones recojo datos y los recibo aparte y los voy guardando, dándoles forma. El lugar me hace indiferente. Si estoy en la casa, yo tengo allá también mi biblioteca, mi sitio donde recogerme a leer o a escribir. Y si estoy en la oficina, con mayor razón. Pues de las actividades que he hecho en mi vida, la que más satisfacción me da a mí personalmente es la de escribir. Me encuentro un placer en escribir, sobre todo cuando doy con temas no conocidos. Yo me creo satisfecho por lo que hice, aunque quise hacer más. Esta fue la historia del escritor antioqueño Gustavo Patiño Duque. Le doy muchas gracias a Tele Medellín y a su domicilio por habernos acompañado. Don Armando, muchas gracias a usted por llamar a la tele a domicilio y muchas gracias por contarle la historia de Don Gustavo a la ciudad. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchísimo gusto. Que vuelvan. ¡Suscríbete! ¡Gracias!